Música 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 ¡Me tratas como una fantasía que no te dejes caer por la matura! ¡Me puedo creer! ¡Me puedo creer! ¡Me tratas como una fantasía que no te dejes caer por la matura! ¡Me tratas como una fantasía que no te dejes caer por la matura! ¡Que tu visión se me desguste! ¡Me pone cero! ¡Que tu visión se me desguste! ¡Me pone cero! ¡Sigue a la casa! ¡Me desiguro! ¡Me enseño más! ¡No desiguro! 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 ¡Que tu visión se me desguste! ¡Me pone cero! ¡No desiguro! 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 Todo eso tu paz te sigue de alto Entre puro, bajo, alto, controlo, un daño Con esto no coincide, con otro no coincide Conmigo no coincide, no coincide con vos Con esto no coincide, con otro no coincide Conmigo no coincide, no coincide con vos En el dedo hay tu tumba que sigue de alto Entre puro, bajo, bajo, controlo, un daño Con esto no coincide, con otro no coincide Conmigo no coincide, no coincide con vos Con esto no coincide, con otro no coincide Conmigo no coincide, no coincide con vos Con esto no coincide, con otro no coincide Conmigo no coincide, no coincide con vos Con esto no coincide, con otro no coincide Conmigo no coincide, no coincide con vos ¡Corpo! 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 uno va a o Diemero un Efeulate el vizco de su chapa la luz de placa de Hace dos hormig soundos de banderas de Chagli Watch unas croce-lunas una pajakoblersu uno va a opleming II un Efe Transporte un Efe Airbnb el vizco de su chapa la luz de placa de Hace una policía gretna la policía Tirando mucho por la cabeza Tirando mucho por la cabeza Arrastrando Una cruz Comitando A tu aguantar La cura que va Arrastrando Una cruz Comitando La negros La cruz El final y el realismo El final y el realismo Dispensión ¡Fastura humana! ¡Felicción y porquería! ¡Futuro escuro! ¡Solo Dios! ¡Todo arriba! ¡La muerte de luna! ¡De la noche a la última esperanza! ¡Conecta falta! ¡Simula la alegría! ¡Conecta falta! ¡Simula la alegría! ¡Simula la alegría! ¡Simula la alegría! ¡Simula la alegría! ¡La muerte de luna! ¡De la noche a la última esperanza! ¡Conecta falta! ¡Simula la alegría! ¡Simula la alegría! ¡Simula la alegría! ¡Simula la alegría! ¡Gracias!